Por si no entendieron, la cosa está así. Ahorita van a tirar la chancla. Si la Cindy viene y con esa chancla venga y bota esto a caer hasta aquí abajo, es de ella. Ok, aclarando eso. Ajá. Para que no venga a decir nada. Sí. Si lo bota y caiga en el suelo, que caiga en el suelo se lo lleva, pero si caiga en la mesa no se lo lleva, lo volvemos a parar. Ok, y cuántas... Si caiga en la mesa se vuelve a parar. ¿Y cuántas oportunidades son? Si la Cindy es la primera, se lleva este juguito, ¡pum! cae. Solo es una oportunidad. Por eso es que es de ser la más para acá, las cosas. No está bien, Gweny. No, Gweny, porque no sé si se está así ahora con un soplidito, se va a caer. Sí, está bien, porque no va a caer todo. Y gana, que hace un sacrificio. Ajá. Ok, si la Cindy bota la primera, el juguito, o el churro, el churro, o whatever, este, ya, pues ya va. Ya pasa hasta la siguiente ronda y va al segundo. Ok. ¿Y si la Cindy no lo bota la primera? Tiene dos. O sea, son dos. Dos. Si a la primera lo bota, hasta ahí. Y si no lo bota la primera, tiene que otra más. Vaya, pero entonces quitemos de aquí para que la deje. Me voy a echar la misión que la chucha no se gane nada. Desde ya la salo. Salada. Desde ya. La chucha no va a ganar nada. Vídele. De cualquier cosa que nos va a tirar, vamos a pegar a la tarapilla. Alguien tiene que estar ahí viñando los pies. Sí, dale, dale. Que va a tirar. Ok, dele. A mí me va a dar. Ay, si muchas mejores partes. ¡Dale, hombre! Dale. 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 ¿Ves? ¿Pesamos mal? Otra vez. Vamos con el número. Oh, no. Siempre. No te muevas de ir. Puebla que no quiera chantraera. No voy a esa. No voy. Es también la mami. El niño. No voy a ser mamá. Ok, ¿quién más? Segundo. Mira, gente. Ella no ganó porque no es mamá todavía. No ha practicado. A ver. Las mías son mamá. Tienen más pulso. Cuidado que te va a pegar. ¡Pela! No, pero le tengo a uno. No, lo toco. No, lo toco. Lo toco, 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 lo toco. Y yo el pasito voy vigiando para que el bichito lleve el juguito. ¿Voyó, voyó? Mire, dos botolas desgraciadonas. Sí, es que ella tiene pulso, como es mamá. Sí, poné otro, poné otro. Mira cómo celebra. Se los hubiera llevado todas estas chancletazas. Pero, pero, mirá. De último vamos a probar a la niña Carmen a ver si todavía tiene pulso. A ver si todavía tiene pulso, vamos. ¡Quieta, mula prieta! ¡Quieta, mula prieta! ¡Tópelo al palo, tópelo al palo! ¡Quieta! Número cuatro. No, 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 no. Bueno, pero vos no le pegas a él, sin va. Bueno, te pongo a ver, ¿verdad? No, nunca seguiré. ¡Eh, pa' atrás, pa' atrás pa' ti, pa' atrás pa' ti, pa' atrás pa' ti. ¡Aja, ja! ¡Eh, eh, eh! Vigeya en ese... Vigeya en ese trampazo. ¡No la voy a meter a mi mami en la voz! ¡Chepe! ¡Maleducado! No, tengo que medirle de guapas de la mano porque yo no le puedo pegar a ella. ¡Ven, denle, en la luz! ¡Sí, va ahí! ¡Abajo! ¡Voy, que te hagas eso! ¡Voy! Cuidado con el niño, cuidado con el niño atrás Ay no, mis toallas Ay no, Chepe, mis toallas El 4, el 5 No, no Después me la regala Porque la teta ya no furula Después la pueden cambiar por algo Ya no furula Con la maca, tengan cuidado La va a hacer para allá Y siempre se va a regresar la maca Para acá Y aquí uno 7 está lejísimo Sí Bárbara Después del 7 va al 8 Basta el 9 Sí, el 7 va El 7 Después del 8 va al 9 Ella es el 9 Ella es el 9 Ella es el 9 No es el 6 Wendy, ella dice que es el 9 Ella le diga hasta cuando le toque a ella el 9 Ajá, entonces ahorita iba a ir al Ay Dios, qué ánimo chula Va a la juventud y le va a ir al 9 A la juventud y le va a ir al 9 Y ella es que está por un lado Y yo que la... Se dice pa allá porque las cosas están... Ajá Y yo que la buena... Y yo que la buena... Y yo que la buena está por un lado Vamos a ver si es cierto Lo que dice Chepe No, no No, no usa la champa No usa chanclas, no usa pedrada No, porque si te van corriendo bien solo Si sabe Va que sin tirarle eso, captó eso Sin que le haya tirado eso Yo lo quería tirar al churro Al churro le lleva a cualquiera La Claudia fue Vienen los tamales ¿Tamales? 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 Sí Espérense Espérense Son cinco dólares ¿Quién le toca? ¿Usted, Cindy? Dos dólares, dos dólares y un dólar Dale pues Dale, Cindy, antes ¿Qué número está el uno? El uno Y la Kenny ¿Cariño? Vienen un dólar Comprando tamales, va Ahí va, ahí va ni a Úrsula Úrsula, ¿qué nos llama? No, 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 no pesa la llina No, no le hace nada No, pero como no pesa la llina ¿Esa es la ventaja? Una pedrada Una pedrada Ajá Al otro lado Al otro lado ¿Quién le toca, el dos? Al dos La vaca Ni terminó de decir Una pedrada Pedrada Adiós, la vaca Márase Atrás, vaca Allá atrás la pata Ahí Bicho tostado Cuidado con la boca de mi mami No la va a meter en la boca A la chancla Dale Dale A mí ya Para atrás, para ti Dijo que No No, hoy falló No le pegas a los bichos con chancla No No le pegas a los bichos con chancla Puro garrotazo A la chancla A la chancla Ingrata Ingrata Desgraciado Dos Dos de un solo Mira Dos de un solo Ey, ¿y qué vamos a hacer Para salir Allá va a esperar Esta, esta, practico en la casa Cuando mando ese video Sí, yo creo Empezó a pegar Pusa los bichos Para pegarles ¿Cuál número tres? Mucho ¿Número tres? ¿Cómo le dan así a ti? Qué decepción Le compro las toallas Gracias La cambio Ok, no, no, todavía Tengo toallita La otra opción Ya, casi Ok, ok, ok ¿Cuál café? La cremora El de bote Que cerquita vos Agarro Número cuatro ¿La puedo poner? ¿La puedo poner? No Si yo me lo gano Se lo cambio Ah, sí, sí Póngale mente Pero sí, bien cerquita Cerquita Le bajaste Observe las cosas Observe las cosas No, Jatina O sea, Jatina, bien Aparte Hoy las que he sacado Sí Bueno, la voy a poner para seguir jugando Porque no puedo La voy a poner para seguir jugando La Milena Sí Ya casi Ya me han pardado en la boca Con el volado Con la chapa Ajá Demasiado, diría yo Eso te voy a dar cuenta Va el nueve Va el nueve Nos vamos a saltar Sí Después vamos a regresar el siete Nos vamos a saltar tres más Para que vaya el nueve Ay, sí Esta niña me cubre Dale A usted la sigue Qué pedo Cállese bien Cállese bien Ya le atiné Dice cállese bien Cállese bien La gallina Yo ya es sedito ¿Por qué se llegía acá? A ella Porque le ven con la aria La gallina Dale, güey Se abre Hasta ella Aquí viene Vi que no firmes Hai que Ahí, qué Quédate, las collitas Ahí, yo quéate La glasa Chucha Jatina Quédate Fierta Mamá voladora Quieta Mueva la grieta ¿Qué dice? Vamos a ver quién se llama Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Todavía hay más Espere que yo ya pase Ay Dios mío Esta perro esta señor No, yo soy el tres Ella es la última Ella es la última Yo falto Después de Pongámoslo más cerca Pongámoslo más cerca No, yo todavía llevo toda la vaca Ya la vaca, pónganmele un ratito Sí, la vaca ya No, de suerte Sí, se te impulso No, sí, porque ella de un solo sopapo Bota dos, perdón Mis víveres de la quinceada No va a gastar, demasiado ya Si esto Si necesitas aceite, no te encajas Ponga un despreído de un huevo Para hués Y que un camisa de café No, ya sabes porque la vaca ya no va a sacar nada Para la pasada de huevo que hacen Esos, mi coquilla le va a hacer a la olla a usted Dale pues Otro toque No toquen para que no van a decir la gente que ustedes no tienen ella Vaya, mira El gato volador De verdad que ya no le va a alcanzar para la quincena El gato volador No, pero el zapato Sí, el miramos el zapato Yo hubiera sido la primera Pero como es Y dijo que no tenía papel, mira De un solo se está tirando el papel Tiene suerte Tiene pulso Tiene pulso y suerte Es que es pulso Tiene pulso, tiene pulso Igual que el pulso la Claudia Así como coge entre las cosas Panda Quieta, a mí me va a dar por ver darle al chape Otro chape Al consomé le quería dar ¿Puedo practicar dos veces? Sí, dos